La titular de la Coordinación Nacional de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Adriana Fuentes Telles llevó a cabo en Pachuca la toma de protesta a Víctor Francisco Torres Cerón como Secretario de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del PRI en el Estado. Acompañado por Edithka Rodríguez, Secretaria del Comité Directivo Estatal del PRI, Francisco Torres subrayó que el revolucionario institucional es el único partido político que le ha abierto las puertas al sector privado, al crear una secretaría que represente los intereses de la sociedad. En gira de trabajo por la región del Altiplano, en compañía de Roberto Campa, Secretario Federal de Trabajo y Previsión Social, el gobernador del Estado, Omar Fallad, encabezó la inauguración de la Sexta Feria Nacional del Empleo, en la que participaron 62 empresas, además de Grupo Modelo y Jack Motors. Se ofertaron más de 3.000 vacantes laborales para la región del Altiplano. Más tarde, el mandatario estatal llevó a cabo la inauguración del boulevard de acceso a Acopinalco, en el entronque con Ciudad Sagún Calpulalpan, con una inversión superior a los 145 millones de pesos. Amén.